Escapar de mi realidad Esperar, esperar, nada sea igual Sin pedir, algo más de mí No lo ves, tengo algo más aquí Estoy pensando que tal vez sea como tú dices Me miro en el espejo y solo veo cicatrices ¿Qué te importa a ti mi piel si soy alto o bajo qué? Cicatrices por tu culpa Y tu etiqueta que ha dañado sin una disculpa Cicatrices por tu culpa Observo como mi autoestima va y se sepulta ¿Qué te importa a ti mi piel si soy alto o bajo qué? ¿Qué te importa a ti? Mi vivir depende de ti No lo ves, cuánto daño hay aquí Recitar un mantra infernal No es así Lo que piensas tú de mí Estoy pensando que tal vez sea como tú dices Me miro en el espejo y solo veo cicatrices ¿Qué te importa a ti mi piel si soy alto o bajo qué? Cicatrices por tu culpa Cicatrices por tu culpa Cicatrices por tu culpa Observo como mi autoestima va y se sepulta ¿Qué te importa a ti mi piel si soy alto o bajo qué? Yeah ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!